Mi amor, haré ejercicios. ¿Por qué? Para tener mi figura, amor. De seguro es para que las putas te sigan más. Amor, pero no tengo tanto cuerpo. A ver. Mira hijo de tu putísima perra asquerosa madre, tú eres mío, no eres de nadie más, así que no me dejes. Comadre las perras torrisimas putísimas asquerosísimas putas putitimas de mierda me tienen loca. De celos. Comadre tranquila tengo un truco, se llama el amarre del amor. ¡Gracias! ¡Gracias!